El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a la toma de la empresa Kimberly Clark, asegurando que desde el gobierno nacional invertirán los recursos que sean necesarios para el funcionamiento de la planta que este lunes cesó operaciones en Venezuela. Recibieron la orden de irse del país para ir generando, ustedes saben, en este segundo semestre que tiene que ser de producción, y hoy recibimos la comunicación del Citibank, sin aviso y sin protesto, como dicen por allí, dice que en 30 días le va a cerrar la cuenta al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela. Bloqueo financiero, se llama eso. Por último, el jefe de Estado reiteroso llamado a la oposición venezolana al diálogo sin condiciones. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Nota y Minuto.